Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal y el día de hoy con todo y que estoy super mega hiper enfermo Vamos a reaccionar a un resumen de Deriam Studios que hace mucho no reaccionamos a uno porque estuvo inactivo Pero el día de hoy trajo las mejores rimas de Titán del Freestyle 2019 Este fin de semana estuvo super super cargado de freestyle Tuvimos la jornada número 6 me parece de la FMC de España Tuvimos la jornada número 7 de la FMC Chile Y tuvimos la jornada, no y tuvimos este Titán del Freestyle 2019 que se llevó aquí en México Y estuvo cargado, este fin de semana estuvo cargado de freestyle y de batallas muy buenas Que está en ustedes que yo las traiga al canal Obviamente me las tienen que recomendar, decirme oye quiero que traigas esta Obviamente yo tengo pensadas algunas de la FMC, tanto de España como de Chile De hecho estoy esperando a que salgan primero las mejores rimas e intentar no espolearme Aparte de que intentaré recuperarme un poco más por lo de la voz y así Porque estoy aprovechando ahorita que no me siento tan mal para poder grabar Porque créanme el día de ayer estuve fatal Pero bueno, no he visto nada de ninguna de estas tres eventos Para lo mismo, para poder traer un mejor contenido, una mejor reacción Y que ustedes no me crucifiquen, ¿vale? Con mis peor, pésimas reacciones En fin, no estoy aquí para hablar de mí porque no es un daily vlogs Si me gustaría hacerlo, pero no sé, más adelante En fin, vamos a darle el link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a verlo El argentino desconocido, asesino, levanta sospecha Le dejó traumas como en Perú, el mecha El mecha, tiene que hablar de otros Porque en su propia carrera no hay cosas que tenga hechas Por eso mi flow te desecha Así fue en el pasado y lo ha sido hasta la fecha Hubo personajes bastante potentes en este Titanes del Freestyle La neta creo que vale la pena ver el directo De hecho también dejaré las redes sociales de las dos personas O bueno, de Titanes del Freestyle y de, no recuerdo el nombre que apareció al principio De ellos son los que trajeron ese evento Así que los dejaré aquí en la parte de la descripción, ¿vale? Demuestra que no lo hacen en su existencia Son como el Joker Cuando lo renuevan Cada dos minutos cogen una paliza nueva ¡Oh! 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 Por cierto, me gustó El estilo de Lobo Stempario, ¿eh? Así todo cholo, malandro Puff ¡Pone! Toda la verdad porque tengo fluidez Sabes que lo pueden cajar Como dice que no cobre cashé Va a venir acá Si tú como eres tan ché Cobraste menos que cashá ¡Ay! Que cashá Hijo de puta Tú porque te exaltas Lo cobras y menos No me das igual Loquito Tú sabes que tú no resaltas ¡Ay! Te hable de cashé Cashé Cashá Que jaque falta No me hables de cashé Porque cashé Lo que le falta ¡Oh! ¿En serio que yo te diría? Dices que es la verga Y te burlaste de él ¡Esa es maldita hipocresía! ¡Ay! Sí Eso es maldita hipocresía Te lo digo como que Lo voy a hacer a mi antojo Hipocresía es sentirse Que de nervios eres un manojo Y ponerse lentes Porque no puedes verme a los ojos ¡No! Pero porque no necesito estar Pero mira Maldito pobre La FMS no me da nombre Yo a FMS le doy nombre Ajá Pero es que te tonto Aquí nunca patece Yo tengo rap Y amanece Supuesto Se lo dieron a Ranc imenece Así que Venezuela Lo está jodiendo Dos veces ¡Oh! 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 Porque sólo es un pasito De diferencia Tú y yo En la internacional ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! hacer esto viral, porque si nos vemos este año no te va a ir igual. Ok, míralo, ya que tanto mentiras, ya que en la internacional ganándote miras, oye, pa' que no digas mentiras, en la internacional, hijo de puta, ¿me escoges o te retiras? ¡Oh! Se la dejó, ¿eh? Se la dejó. Posiblemente, si tiene la oportunidad, Balleste, tiene que escoger Asesino, porque se la dejó ahí, y si no... Quiere que le activen mis sensaciones, entonces no hagan que Balleste en ese momento, se ponga en modo robot. ¡Ja, ja, ja! Te juro que soy improvisando siempre, yo tengo este flow de enero a diciembre, de paso viña, que anima a toda esta gente. Él tiene flow, pero su flow no es suficiente, porque se traba en medio del compás, parece que al robot ahora le falta aceite. Pero a tu puta sí que le puedo ganar, tú me cambiaste por un campeón mundial, pero yo te cambié por una mujer de verdad. ¡No! Apoyaron enseguida, tú lo cambiaste por una buena mujer en su vida, pero el Kacha se fue, la relación está perdida, acepta que estamos juntos, perra resentida. ¡Ua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Éste es el que grita de algún modo! ¡Gritame lo que quiera, que grito mejor que todo! ¡Él grita, pero queda como un bobo! ¡Porque tiene plata, pero yo tengo el plomo! ¡Ah! ¡Tiene plata y plomo, eso ya está inadecuado! ¡Pobre perro mal educado! ¡Que al Kacha lo vas a ir madreado! ¡Shh! ¡Cállese perrito, que aquí está mi invitado! ¡Ah! ¡Que diga lo que nos da la planta enseñamos! ¡Cada vez que en la pizza le damos! ¡Vamos! ¡Si quieres decirte un poquito, demostramos lo que somos colombianos con los peruanos! ¡Vamos hermano, que tengo la mano igualita, pesada que Thanos! ¡Mejor nos quedamos callados! ¡Ya les ganamos! ¡Se les ganamos de mundo encima! ¡Manos, yo estoy en esta tarima! ¡Hijo de puta, yo estoy de Lima! ¡Manos, tú sabes que lanzo rima! ¡Por eso que te enseño mi disciplina! ¡Vos te comes paloma! ¡Y este es palo de Argentina! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡No me importa, yo te vengo a la clase! ¡Ahora me habla de Hawker, pero no me interesa, voy a evitar que pase! ¡Que el lobo este pario se anima a tirar flow adelante del láser! ¡Es como que yo quiero hacer rap con ciencia adelante de cáncer! ¡Oh! ¡Pero ahora mismo yo te comento que yo vengo al 100%! ¡Está atento, estate en tu asiento! ¡Oh! ¿Por qué me cortan así? ¿Eres de Argentina? ¡Eso lo siento! ¡El único argentino que no hace doble tempo! ¡Oh! ¡El único argentino que no hace doble tempo! ¡Oh! ¡Y eso para ellos es el punto! ¡Cuando yo voy a rapear con estos dos pibes, los dejo difuntos! ¡Hey, nena! ¡Te juro que esto no es un contrapunto! ¡No tengo abdominales! ¡Cuando quiera entrenamos juntos! ¡Oh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Dime de qué hablas, asesino una pregunta Que te escoja en la mundial, en la primera o la segunda En la que te encuentres, en la que no te desconcentres En la que quiero, quiero que lo intentes Pero lástima, no llegas vivo, te mato en el Pepsi Center Te mato en el Pepsi Center Para mí eso es un vicio, ahora vas a sufrir el sacrificio Habla de mi nariz, es un vicio Ahora te voy a golpear los ojos y cumplir el sueño de ser Mauricio Yo vengo haciendo deleite, pero ahora Me escuchan en otro continente, pero ahora Soy el rapero más fuerte, ahora lo soy, puto Y así va a ser por siempre Ahora es lo que dicen que es por siempre Ahora el rapero que es el potente Ahora mejor que pase el siguiente Porque ahora Jaycee Ballestet te regalan la muerte ¡Woo! La siente mucho, en este momento Tienes mucho sentimiento, pero te fuiste, lo siento Tú no tienes sentimiento, mi carnal Porque no sabes rimar Él tiene más sentimiento que tú el instrumental Porque lo hace con el pecho y rapea con su voz real ¡Ueeh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero que lo hace con el otro me lo ha matado Y todo listo! Así es como yo, vengo, sabes que yo soy Mets Fisto A ti te queda grande hasta la ropa con la que he visto ¡Primero la! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero que yo lo le trate! ¡Que es una ventruta para que la delate! ¡Pero que no van a ganar! ¡Es mi fan en el combate! ¡Pero yo no soy oleno como para que tú me mates! ¡Oh! Vale. ¡Oh! 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 Mucho contenido, poca velocidad Tremendo doble tiempo, creo que cada vez lo hace mejor ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo el mundo en que tengo este sonido Quiere superarme pero se encuentra perdido Pobre de Lancer, pobre de su amigo Desde Banja que tiene traumas conmigo Tiene traumas Este no tiene chance Vamos arriba, los mexicanos se van de avance Tu sentencia no tiene chance Enanito no eres verde, pero te mando a tu cárcel ¡Uh! Tengo composición, pero... Tengo que sustituirlo, yo te felicito con este flow que viene Te lo digo despacito ¡Oh! ¿Quieres hablar de flow junto a este chico? Yo lo miro y solo pienso, pobrecito. Este señor recuerda el nombre y también su virtud. Para que veas que esto solo se trata de actitud. No me importa que los dos tengan una red full. Yo tengo certeza y nunca quisiera ser tú. ¡Uh! Antes, te echabas la bandera encima de la espalda. Antes, tenías todo lo que a México le hacía falta. ¿Yo? ¡Oh! 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 Tienes cosas buenas pero no me encanta. ¡Oh! Porque ahorita no tienes el peso de una bandera. Tienes el peso como de 20 marcas. Siempre que se lo suelto es una barbarie. Este tiene miedo, me envidia este freestyler. Vine a un solo evento y puse las manos en aire. Él lleva tres años acá y no lo quiere nadie. ¡Oh! ¡No lo quiere nadie! ¡Oh! Si me la pinta me pongo raperos como si fueramos mal y como un rata. Tú eres bueno y eso basta. Pero con una sola fruta se pudre la canata. ¡Oh! 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 No sé si este by este se equivocó de profesión, creo que en lugar de freestyler debe haber sido bailarín porque tiene una forma de moverse bastante peculiar, ¿eh? ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ah! 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 Y Cacha y pues del lado de Dominic Pues estuvo con Sarasoka Así que pues nada, espero que el video te haya gustado Si es así por favor ya sabes que puedes dejarme tu like Suscríbete si no es suscrito, activa la campanita para que YouTube te avise Cuando yo subo video, sigue mis redes sociales Tú y yo en Instagram que te las dejo en la parte de la descripción Para que veas y me sigas Y también mi canal de Twitch porque le vamos a estar dando ya A esto de los videojuegos que a mi en lo personal Me fascina, así que pues nada más que añadir Yo me despido, no sé antes de recordarte que estoy en el siguiente video Con más rap Y espero ya tener una mejor voz Chau